Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevas por aquí, para todas mis bellezas que me habéis visto de la semana. Muchos besitos y este va a ser ya el segundo y último vídeo de las compritas navideñas. Bueno, ni que decís tiene que saqué por aquí, os lo enseño un poquito, me encuentro en la cochera, todas las decoraciones que tenía de otro año. Tengo cosas tan monísimas como estos muñequitos y además son de la temática que voy a estar decorando este año, así como muy rústicos y muy colores navideños típicos. Tengo también estas figuritas de aquí, por ejemplo. Tengo un montón de cosas, pero si no te quieres perder, que te enseñe todo lo que he rescatado para poder adornar y reutilizar este año. Y todas las cositas nuevas que tengo, cosas de Primar, de Casa, de Zara Home, de qué más, de qué más tiendas. Y de tiendas locales de Leroy Merlin también. Quédate donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! Bueno chicos, os enseño un poquito lo que tengo rescatado de otro año. Estas dos latitas son de, que quizás las ponga en la cocina, son de Ikea, de otras navidades. Por ahí tengo una coronita, por aquí tengo estos dos muñecos grandes que me encantan, los colores que tienen son súper bonitos. Luego tengo, esto es de Primar, este arreglito del año pasado, lo compré el año pasado en Primar. Me costó 7 euros, la etiqueta ya se la he quitado, pero unos 7 euros me costó, me parece monísimo. Y lo pondré también un detallito en el baño, en cualquier sitio. Las figuritas estas, los remitos estos que son de cerámica, me gustan mucho. Luego tengo también este, que como este es de Primar, que se sienta en el filo de la estantería. Tengo los portabelitas así en rojo. Tengo esto que es del Corte Inglés y tiene muchísimos años, también navideño. Tengo este pinito que es de la tienda casa de hace también, de la Navidad pasada o de la anterior, de hace un par de años. Esto me lo regaló mi madre también hace un par de navidades, muy bonito, como muy rústico también de madera. Velita roja, que no la llegué a encender la Navidad, que creo que fue del año pasado, 3 euros de Primar, pues esta Navidad sí va a caer. Tengo esto para comprarle un pascuerito. Tengo esto de Teddy, que ya os lo he enseñado. Esto también es de Teddy, son dos renitos para meterle una vela adentro. Ya os he dicho que los tengo puestos como en la decoración rosa que hice hace 3 años, pues este año lo voy a customizar en rojo. Y lo mismo pasa con esto, le tengo puesto lacitos rosas del año que decoré rosa, pero este año lo voy a estar customizando. Y por aquí la corona nueva. Esto es un arbolito de madera. Por aquí tengo para hacer centros de mesa. Toda esta caja también tengo cositas, ramas y cosas. Por aquí tengo todo lo de... para montar el Belén. Este año no he voy comprado. Esta como casetita que es de hace pan. El musgo. Y trozos de madera, porque voy a hacer un nacimiento bastante, bastante grande. Que eso lo veréis en el canal de vlog. Bueno, chicas y chicos, lo más importante es reciclar e intentar... Yo todos los años decoro de un color. Un año decoré rosa, un año decoré verde menta. Y otro año decoré rojo. Tengo diferentes cosas. Este arbolito que lo tengo aquí embalado, lo voy a subir porque como veis es en tonos rosas. Y lo voy a estar poniendo en la habitación de grabación. En el vestidor. Si veis cambios de luz es que no tengo foco, simplemente la ventana. Y entonces está nubladito y puede cambiar un poco la luz. Luego, más cositas que tengo. Pues tengo corona o centros de mesa básicos. Que le voy cambiando y le voy metiendo el toque de color del año que esté decorando. He sacado las lucecitas, he sacado los portabelas que ya tenía. Tengo un montón de cosas de Teddy. Perdonad que me levante y me siente y me levante y me siente. Pero es que si no, no lo enseño bien. Estas dos cositas son de Teddy que lo encontráis todos los años. Esto lo han puesto este año otra vez. Esto lo tenía yo guardado en el camión de la mudanza de hace ya tres navidades. Pero todos los años lo vuelven y lo ponen. Aquí veis que a este le tengo puesto un lacito en rosa. Pues lo voy a estar quitando. Que esto simplemente lo tengo pegado ahí con una masilla. Y lo pondré del color rojo que este año estaré decorando. Tengo cositas de diferentes tiendas, ya os digo. Lo único que voy a estar es customizándola. Este año lo que no vamos a hacer de manualidades es corona. Porque me encontré esta que me costó 8,09€. Súper económica. Me parece preciosa. No le falta ni le sobra nada. Es espectacular. Y pues no voy a hacer corona. Esta la estaré customizando. Pero es que me pareció tan económica y tan completa. Que digo, mira, para qué me voy a gastar yo en materiales para hacerla. Que es que me va a costar lo mismo que comprarla hecha. Así que solo la estaremos customizando con algún lacito. Y ya me meto en las compras navideñas que he estado haciendo. Bueno, tengo bolsas de todas. Mirad qué bolsota de Zara Home. Tengo de casa y tengo de primar. Lo voy a ir enseñando todo. Pero vamos a ir por bolsas. Bueno, este papelito marrón lo he comprado que es como de embalar. Para hacer las montañas del nacimiento. Voy a hacer un Belén grandísimo. Grandísimo, grandísimo. Luego, cosas que recomiendo mucho. Los cojines, las fundas de cojín. Ya visteis que me las he cogido todas de Shein. Pero los rellenos, lo que es lo que va por dentro. Me parece buenísimo de Zara Home. Lo recomiendo mucho. A 5,99. Este es de 45 por 45. Y me he traído dos. Dos rellenos de cojín. Por ahí los pongo. Luego, más cositas que... Bueno, esto que me sale de aquí van a salir cosas de diferentes bolsas. Esto que me sale de aquí es papel de envolver regalitos. De Navidad. Muy simple, muy básico. De primar, 8 metros sale a 1,30€. Ahí lo podéis ver. Pero súper económico. Y a mí me gusta mucho. Me da buen resultado. Luego, tacitas. Esto me sale de una tienda local de aquí de mi ciudad. En los bazares podéis encontrar cosas buenísimas. Y yo me he cogido estas dos tazas navideñas de cerámica. Son aptas para el microondas. Todavía tiene la etiqueta para el lavavajillas, para todo. Y dos tacitas para el café, para la leche. Mirad, yo ya que navideña voy con mi jersey súper calentita. También lo voy a poner por ahí. Luego, he cogido este dispensador también en un bazar para el jabón o para el cuarto de baño. Que ya lo customizaré navideño. O para el jabón de la cocina. Ya miraré dónde lo pongo. Pero en cerámica blanca también. Bastante bonito que le puedes poner cualquier cosa y decorarlo. Y de zarajón también me salen estas dos cositas que tengo aquí. Que son una de las inversiones de la joya de la corona de este año, de navidad. Que me encantan. Y las voy a poner todos los años de core, del color que decore. Son estas casitas. Mirad qué monas. Son de cerámica en blanca. Tienen su lucecita debajo. Bueno, no se ve porque es de día, pero tiene su lucecita ahí debajo. Y me parece monísima. Monísima, monísima. Con el filito en doradito. Y compré esta. Y he comprado también esta de aquí, que es un pelín más grandecita. Me envuelve súper bien. Esta y esta. Las dos haciendo combinación. Me parecen monísimas. Y con otra que compré en primar. Que no sé si la he enseñado o la voy a enseñar ahora. Me parecen una bonada. La casita. Más cosas que os enseño. De la tienda casa. He comprado esta guirnaldita. Que esta me ha costado 11 euros. Y es muy... Muy natural. Como muy natural. Parecen ramas de verdad naturales. Y son en gomitas muy flexibles. Trae una tiñita. Y esta no sé si la voy a poner para decorar la mesa de navidad en el centro de la mesa. O para decorar la lámpara de la cocina. No estoy muy segura qué utilidad le voy a estar dando. Pero la voy a utilizar seguro. Es muy blandita y es que sobre todo es que parecen ramitas naturales. Estas las tenéis en la tienda casa. Que fui a hacer el tour y os la grabé todo lo que había en esta tienda. Más cositas. De primar recomiendo muchísimo, muchísimo las cajas de luces. Mirad, yo he comprado varias. Tenéis a 2,50 de 50 leds. Estas van con pila. Estas por aquí. Y también he comprado dos cajas de... Una de 50, una más de 50 y una de 25. La de 25 sale a 2 euros. Y la de 50 a 2,50. Y esto, esto es de Carrefour. Sí, esto de Carrefour me costó 2 euros y algo. Pero me gustó mucho para ponerlo, pues donde voy a hacer el pueblecito con las casas. Ya veréis. En Carrefour hay cosas muy chulas de navidad también. Y esto sí es de primar. Que estoy con la bolsa de primar. Es que como llevan aquí las cosas varios días, pues ya he metido cosas en bolsas que no eran. 5 euritos. Mirad que luz más bonita se ilumina por ahí las estrellas. Y esta salió en primar a 5 euros. Ahí por ahí podéis verla. Y estas las quería yo para... Pues para ponerlas con estas... Las de primar con las de Zara Home. Y he comprado el pinito este en tonos naturales, pues como para hacer el pueblito. Que me parece monísimo. Las voy a poner por aquí. Y en primar cogí también este dispensador de manos. Que me pareció también muy mono. Entre dorado y champán. También para estar haciendo la decoración de navidad del baño. Porque me hacía falta un dispensador bonito para el baño. Y ya pues he aprovechado, sea navidad o no. Y aprovechando la decoración de navidad, pues lo voy a poner en el baño. También muy mono. Más cositas que os enseño. Esto ya es de una tienda local. Que... Solo pueden comprar aquí en Granada. La gente que es autónoma. Pero yo lo enseño por chorretear. Porque veáis lo que he cogido. Bueno, cogí estas postales de navidad. Que me parecen monísimas. Para meter una foto de las niñas. Y enviarlo a la familia. Que no vamos a ver esta navidad. Pues por lo menos para felicitarle la navidad. Y mandarle la fotito de las niñas. Luego para la decoración de la cocina. Que esperad esos vídeos ya esta semana que viene. Porque los voy a subir ya todos de golpe. Para apoyar la cuchara cuando estás cocinando. Me parece monísimo. Estas tanto en tablas como en cucharitas. Se llevan mucho estilo muy rústico. Y lo quiero poner en la cocina. Pues eso, para apoyar la cuchara mientras cocina. Y también me sirve de adorno. Me parece monísimo. También lo voy a estar haciendo en la decoración de navidad. Y esta bandejita como antigua. Me gustó muchísimo. Es de plástico. Pero me parece monísima para sacar los mantecaitos. Los dulces. Mirad los detalles. Qué mono. Y es todo en tonos así como apagados. Marroncitos. Burdeos. Pues el tono que estoy utilizando yo este año. Para navidad. Eso en la tienda local. Ah, y de esa misma tienda. Ya lo tengo aquí fuera. Para que no tardan mucho. Que este vídeo no se haga muy largo. Me he cogido este pueblito. Uy, esta... Sí, es como parecer un pueblo. Porque había diferentes... Diferentes como zonas. Como la pista de hielo. Las norias. No sé qué. Pues yo cogí la bakery. Que es como la panadería. O la tienda de pastelería. Le tengo que poner las pilitas. Pero mirad qué gracioso. Que tiene todas estas bombillitas. Que se encienden de colores. Y por aquí lucecitas blancas. Además, el muñeco de nieve con el perrito gira. Da vuelta. Y me parece muy mono para coger la tradición de todos los años. Y comprando una... Pues como un trocito de navidad. Y haciendo... Montando un pueblo así bonito. Y me ha parecido chulísimo. Esto me ha costado creo que 12 euros. Más o menos. 13. Y me parece muy mono. Lo que pasa es que tengo que ponerle pilas. ¿Y qué más cositas? Tengo por aquí... Esto también lo cogí en el bazar. Son flores de pascua. Pero en un tono también muy apagado. Muy apagado. Muy oscurito. Para hacer las manualidades. Que también en un vídeo yo creo que las voy a hacer todas. O en el mismo que meta de decoración. Meteré las cositas que he hecho de manualidades. Y también para terminar. Esto me ha costado casi lo mismo que las otras guirnaldas. Son nevahitas. Como este año la casa es bastante más grande. Pues he tenido que comprar más guirnaldas por todos lados. Para donar el exterior, el interior, la cocina y el salón. Y la bajada de la escalera. Entonces he comprado varias. Este también tiene sus piñitas. Es así como... Como muy rústica. Y a esta he comprado estas florecillas de pascua. Pues para irle intercalando florecitas donde yo quiera. Que el año que viene decoro en tono blanco. Pues le meto las florecillas de pascua en blanco. Que decoro en celeste. Vamos a poner un decir. Pues en celeste. Que rosa, pues rosa. Que a estas guirnaldas básicas le puedes meter luego el toquecillo que tú quieras. Y eso por aquí. Ya para finalizar las compritas ya últimas de Navidad. Pues tengo de Leroy Merlín las guirnaldas grandes, grandes, grandes. Es que no las vais a ver muy bien. Porque vienen como muy empacadas. Pero vamos, son estas así que tienen sus piñas. Por aquí tengo más. Y son las que voy a estar poniendo en la bajada. Ahí las veis. No las enseño mucho porque es que está... Y además suelta... Nieve de esta de Navidad por un tubo. Pero esas bajadas las voy a estar poniendo en la... En el filo de la escalera. Que tengo una bajada así con baranda a los dos lados. Pues las voy a poner bonitas con luces. Por eso he comprado las lucecitas estas de Primark. Para engancharlas. Porque en la escalera no tengo enchufes. Y con el sistema este de pilas va genial. Así que ya está chicas. Con esto hay un bizcocho. Pues os enseño un poquito. Pues lo que voy a estar reutilizando. Que voy a hacer ahora una toma más de cerca. Y las cositas nuevas que he comprado. Y ya sí que sí nos vamos a meter de lleno. A la decoración de la Navidad de la casa. Tanto dentro como fuera. Como todo. Este fin de semana no esperan. Decoración pura y dura de Navidad. Así que ya está chicas. Hasta aquí el vídeo de hoy. Que espero que os haya gustado. Un besazo muy grande. Si no estás suscrito te invito a que lo hagas. Que hay el botoncito que hay por aquí abajo. Y que nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo. Un besazo y... Chao. Chas. 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 Gracias.